Venga, ¿nos quedamos en dónde? Ah, hay aquí. Vale, recordemos que todavía no nos ha salido la... No nos ha salido el mono este, ¿cómo se llama? Que es transparente, ¿eh? Hay que tener cuidado. Pero ya nos falta ese wey que se me hace que debe ser un boss porque ya tardó en salir. Saúl Sux. Dice. Un mono que hace un mono en el espacio, jajaja. No, me refiero al... Me refiero a que, ¿se acuerdan? Que vimos uno en el depósito de agua, las aguas negras, donde... El tipo era como que se escondía como un fantasma, pues. Así que hay que tener cuidado con eso, pues. Aliseidra. Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol. Demasiada agua. Venga. Necesito el código de la consola del guardia. Vale. Tengo que buscar a ese guardia. No sé si esto es aquí. Dice. Esto es aquí, quiere decir que por el otro lado también podría irme. Aquí me preocupa porque me están dando armas. Siempre que te den armas, chicos, en un juego, significa que se vienen batallas. Serán hijos de puta. Dejadme un rato, cabrones. ¿Qué? Saulzux. Dice. Aguanta como los manos black jajaja. Saulzux. Dice. Como los machos. ¿Qué? Saulzux. Dice. Black para la otra juega uno de miedo jajaja. Ella. No mames, no. Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol. Bienvenida ella. Valentina Alcaraz. Bienvenida. Bienvenido, amiga, roba pájaro a mi árbol. Vale, aquí ya. ¿Esto no se abre? Cuidado. Ay, Dios, hayan narrado a esas ratitas otra vez, wow. Putas ratas asquerosas, wow. Míralo. Madre de puerto asqueroso. Llegó el lechero. ¡Llechero! ¡Llechero! Doctora y a Gualdis Pues básicamente Sobrevivir Más como un Resident Evil Para que lo entiendas Saúl Sux Dice De Zombies XD y ya nada de miedo Clips Random Black Dice Viola No lo puedo usar Vengo que me hacías bala vos Vale, tengo que rechar por el mismo lugar Estos güeyes hacen experimentos aquí Hijos de puta Dice 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 Click Rang Rang Lack Dice Yule era la soporte de Diona X Rena Es mentira solo era Diona pero si es una pesadilla para ti claro Ah que putos me hicieron apuntar Super la clip Vale ven Vale estoy lleno Y también estoy lleno Esto que es Coño Con ustedes Clips Rang Rang Lack Dice XD Ah vale que salen al mismo lado Venga Clips Rang Rang Lack Dice Te imaginas justo el screamer y le sale Diona de la nada jaja serie épico No mames Me cago del susto Hazlo Hazlo y ponlo en video Hazlo clip Lo pones en video y dile a Cristobal que lo ponga en el inicio de por puntos Una sala común O eso parece Hola Por ahí se viene eso Así que Veamos si podemos vender algo aquí Vale Vende esto Y vende esto Y nada venga También Comprar Estoy usando bastante las pistolas Así que Dice Mejora el cargador Mejora el cargador Que tenga un unido Y aguante Dice Mejora la velocidad de recarga Impresión finalizada Vamos a usar el cargador más rápido Y mejora la energía pequeña Aumenta la capacidad de carga De energía máxima Dice Aumenta la fuerza de lanzamiento Al guitarra Más daño Perfecto Y Que sigue después de esto Mejora la estabilidad Recuperar Vale Balas de enjambre Modifique este arma Para que disparen munición De seguimiento De asedio Ay No hay potencial arma Añadir a propulsores Igual tenemos que seguir Mejorando esta Activa emisiones De aturdimiento pasivo Para que un oficial Reciba menos daño Bloquear Aumenta el daño Al sobrecargar Los rodores de energía Romper el brazo El agresor Si este bloquea Un ataque cuerpo Al no Tengo dañero Oh ya puedo llevar Cuatro Venga Descuento especial Para los garimedianos Solo tienes que escalar Cuidado Llevo el escopeta Versor de energía Un segundo Coño que he vendido Ah no El sonido me recordó Mucho al Me recordó mucho al ¿Cómo se llama? Al Al Jurassic World Iba a decir al Ay esta mierda ¿Cómo se llama? Al Al Fuego este De Dinocrisis Me recordó Un chingo Venga 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 Ah si Vamos por mi Por mi Palas que deje aquí Y aquí hay que cosa Unición de cañón Unición de cañón Saul Dice Clips Ya viste Discord Aquí se viene Susto chicos Hola guapo Clips Random Black Dice A la mierda Dispara Dispara los tentáculos Dice Ay mierda Listo valga Merda Dice Timmy next Clips Random Black Dice Dice Los tentáculos Expuestos Advierten que el enemigo Está por mutar Y se volverá más fuerte Dice Los enemigos mutados Tienen más salud E infligen más daño Disparar los tentáculos Expuestos Para matar rápidamente A enemigo Pisotea a los enemigos Abatidos Para que no muten Ni vuelvan a atacar No te pases de verga Otra vez Hay que ver Hay que ver Nicolau Pero bueno Es lo que hay que hacer Clips Random Black Dice Está bueno El meme Fadid XD No hemos leído Varias grabaciones ¿No? Vamos a leer algo De grabaciones Escucha Si puedes oír esto Dispara a los tentáculos Es la única forma Si no Se vuelven más grandes Más fuertes Puedo oírlos No pienso acabar así Cristobal Gamer Dice Black Mira el Timing XD DDH TTPS Clips Twitch TV Miniatura Elpful Pasta Curse Little V 0V 0Q GG Y W LB Z7 Saul Suks Dice Clips Pásalo en el general Vale Doctor Han pasado aproximadamente Tres horas desde la liberación La tasa de evolución es abrumadora Camuflaje orgánico Secrecciones biófagas Como si se adaptase al entorno O como si adaptase el entorno a sí mismo Están por todas partes Voy a irme a un lugar más seguro Diario personal Doctora Kaylin Maller Hoy he llegado a Cerro Negro Me he reunido ¿Y el otro cuál era? Este de aquí Este no ha salido Se cuela Cristobal Gamer Dice Black te han hecho furro Clips random black Dice XD Lo que queramos No queremos nada de ti Solo nos estamos diluidiendo Hay unos locos sueltos Ahí matando a la gente Utilizando los hombros Qué asco tío Venga a ver Voy a ver el clip Cristobal Gamer Dice Mira el general Saúl Suks Dice Subanlo pues al A la mierda Dispara los tentáculos Dice Ay mierda A la mierda Y mi imperfecto Este ¿Qué otra cosa me decías que viera? Saúl Suks Porro Dice XD 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 Clips Ay no mames Mi precioso Nadie nada me puede separar de Jajajajaja Escriptado No mames No No ¿Qué te pasó? No mames Jajajajaja A ver Espérame Viste Mamá Hay que pasarlo a Twitter Ya me voy a descargarlo aquí A ver Cristobal Gamer Un segundo Dice La peor pesadilla de Black Viste Ya está en el Titero Por si alguien quería verla Nada más me se mamaron En fin Así son ustedes Déjenme volver al juego Vamos a continuar Saul Suks Dice Yo hice las dos imágenes Todo lo tienes que hacer Es lo único que hacer Ah no puedo pasar por ahí No pues ya no Oye pero por donde salió ese peludo Quien sabe por donde más salió Me extraña que haya salido Venga Quedó algo o no No Es que me quedo Puta madre con ustedes Cristobal Súbele de precio por favor Que estos vergas no me dejan un rato descansado Pasan de verga Súbele a 500 Saúl Suks Dice X-Led Cristobal Gamert Dice Yo no puedo subirle Clips Random Black Dice Black se transforma en una Diona Cuenta que la transformación de Black Diona Hace que todos los que están en su serie de cóctel Reciben daño conocido como la Autokeo Iki Que hace que te salga No, no seas pendejo Cómo me vio el puto Ah ya me vio No seas pendejo Cómo me vas a ver Oye puero Al menos el otro no me vio Cómo me va a ver Aunque no mamen Tienen vista y odio de halcón O qué verga Cristo Balgamert Dice Lo que me da gracia de Black Es que dice Ay como me vio Son muchos Y se los mata fácil X-Led Clips Random Black Dice Los zombies pueden oler Que me huele a la perenjena O por qué no mamen Cómo me va a ver Ven que hacerla A ver Saul Suks Dice Black huele Doritos Como siempre jajaba Espérame Estoy viendo Estoy viendo que esta madre Ni lo necesito No me lo estoy llevando De muertito Voy a vender este otro Y me voy a quedar Con esta que está aquí Así sigo mejorando No sé qué mejoré No sé qué mejoré Pero algo mejoré A los pendejos Por no dan Dice No sé qué mejoré Ah bueno estabilizado Está bien No pasó nada Igual tenía que mejorar Este Aunque el cuarto Aunque el cuarto es bastante grande Debería ser un monstruo O algo Ah ya sabía yo Ahí va a traer a medio mundo Clip random black Dice Próximamente black jugará al diona run Que se trata de la casa original de diona Y tienes que sobrevivir Ay mierda Oh Ahí viene el A la mierda Corre por tu vida Ay hijo de puta Saúl suks Dice Correle gordo Eh ¿Por qué tengo la otra? Quédate ahí tirado Bájate puerco No seas pendejo Que no voy a escuchar de dónde viene Evo Puta yo grito Yo pensé que era mi mono El que estaba gritando Madre con ustedes cabrones Saúl suks Dice Usa escudo de hielo black Escudo de hielo Pues no viste que eso Lo estiré Dice Jaja XDD Cristobal Gamer Dice XDDD No viste que eso fue lo que usé No pero este no era Yo me acuerdo que el que vimos era O a lo mejor si era este El que vimos era más este Escondía mejor Esto no Nada más corrían El que yo me acuerdo se hizo fantasma Estás pendejo Definitiva Ay bolas Ay mierda Ah Ahí está Mira ¿Qué te dije? ¿Qué te acabo de decir? Dice No eras dio black ¿Qué te acabo de decir? Que faltaba uno Esas cosas no se cansan Esas cosas no se cansan Esas cosas no se cansan Mierda Me pareció brillar Me asusté Vamos por un segundo Ví brillando Y dije Puta madre Ya me va a salir aquí Este pendejo Bueno Creo que iré por aquí Smallstramers Ceseo immunity Bienvenido Bienvenido No te va viejito Presión comprobable Ay dios mío Ya valió Corre hijo de puta No 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 y sound suks dice la que no dijiste que ibas al doyos a casi me parto la madre ay no mames puta me pegue puta la ultima falle y un remo dice que muertes tan pendeja la verdad es que esas muertes se me hacen muy pendeja la verdad ya coño este ya todavía falta más ay pendejo de mierda agárrate eso ay no seas pendejo no 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 me va a salir el higo de la bola estoy seguro ahí viene el lugar del accidente y no dudes que vamos a pelear contra él no lo dudes que lo veo venir ok, ah, vale necesitamos uno donde podamos vender cosas ¿cuántas balas de esto? cañón de mano vale, necesito gastarlas del cañón de mano no, no ay, Dios me acabo de cagar horriblemente acabo de cagar horriblemente y ya Saúl Sux dice pobre chorrito tenía calor me acabo de cagar horriblemente porque me gasté mi única curación que tenía bueno, vámonos ¿a dónde? para acá ah, mira, acá hay otra ni tan mal Saúl Sux dice pellejo no mames jaja ni tan mal ahora el pedo es que tengo que dejar algo lo único malo y obviamente voy a dejar esto ah, como son jodelones de verdad ah, ya empezamos con las luces bueno, hijo de tu puta madre bueno, hijo de tu puta madre son el fantasma de la dieta estoy aquí para que reflexiones por estar jugando mucho con el arma por no querer dispararle y en fin es la primera vez que me matan de manera muy pendejo o sea, por los monstruos más que nada discorstreamer community bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol no, no, no no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Para qué es la caja entonces? Debe haber algún... Debajo... ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Uh... 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 I'm jodin' de vera Cabrones Y ahora hay que bajar por ahí. Porque siempre hay que ir por los putos malditos lugares más feos. Como si no fuera suficiente dice no hay presupuestos. No hay presupuesto ahí. No hay presupuesto ahí. Por lo menos le he metido miliciones más. Esa es la escopeta. No hay presupuesto ahí. 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 No hay presupuesto. A ver. No hay presupuesto ahí. Y nosotros vamos para allá ¡Joder! Ya sabía yo que no nos había contado algo Clips random black Dice XD Cristobal Gamert Dice XD Espérame Espérame que hay demasiadas Pendejadas por ahí A la verga lo que viene ahí Escucha que no salí por ahí A la verga lo que viene aquí Hay que llamar a otro tranvía de ferronero click random black dice black ve por el camino de jesucristo xd jesucristo jajaja cabrón unidad conectada los servicios de impresión de la cj1 le desean un unido día si se me van a la carga, cargador de alta compasión así puedo llevar más balas así ya no puedo dejar más cosas más puedo llevar si quiero 10 balas y le voy a jugar bastante fuego aquí clips random black dice no vi que mejoraran ni madres a la arma xd solo vi chispitas y ya xd y ahí te quedas y le voy a jugar bastante me dijeron a este pendejo no lo chingamos no en la oscuridad que puta es que se veían venir de lejos ahí viene otro poco también hay otro ah mira el próximo lo voy a meter aquí clips random black dice black ponte ptuber va a saber que los zombies en vez de alejarse se van a dejar matar por lo calientes que están ok no xd aquí hay una máquina no si mal recuerdo venga tengo más espacio no vale ah es que me gasté la de la curación creo vale aquí grabaron ay dios mio san bájate de ahí bájate de ahí ay dios mio santo vente suéltame ven ven click random black dice kpxd ay pendejo no esa no me la sabía ni me la esperaba no 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 ay dios mio santo ay dios mio santo que te para tu puta madre no 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 ven que venga te estoy diciendo no 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 si me di cuenta que usa trampillas el puerco aquí mira aquí estaba la trampilla sale por ahí el cabrón cristo valga mer dice impostor click random black un buen impostor boom dice sus verga me hizo gastar muchas balas boom cristo valga mer dice sus chicas asqueroso boom la mierda seguramente va a haber mas boom no no cargado si viene hasta me cagando la verga cristo valga mer dice momento sus es en serio no choco hay como ahora aquí ah vale click random black dice con las manos ah corre, 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 corre los pellejitos esos, déjanos ahí abre la puta puerta y deja esos pellejos ahí a qué fui entonces no entiendo algo fui a buscar pero no sé qué fui a buscar si le he requerido a lo mejor el que puse para salir ya que fuimos para nada la concha y la lora fuimos para nada hasta perder el tiempo nada fuimos tengo una curación bueno, recuperamos algunas balas así que no fue tan aquí hay más cosas que recuperar así que es inyección podemos vender dos y sacar algo de dinero así que está bien los buenos la gasto a ver vendemos esto y vendemos dice mejor el daño de las balas mango aumenta el daño de la potencia clips random black dice los lagazos significa solo una cosa la tarjeta ya que está muriendo sí ya no aguanta tanto una apresora y le añade una empuñadora para reducir el también no tiene retroceso bueno, el daño de las balas mango este tengo que mejorarlo igualmente porque me está sirviendo mundo aumenta la capacidad de energía máxima aumenta aún más la fuerza de lanzamiento pero adjetivos puede resultar gravemente o incluso puede perder un efecto y miren todos los sistemas de seguridad de evaluación pero el adjetivo puede impactar la velocidad clips random black dice me refería a que puede que llegue algo bien pinche intenso pero si dices que tu tarjeta está muriendo pues también es válido no, me refiero no, la tarjeta va a funcionar bien está funcionando bien lo que pasa es que ya está llegando a su temporada en cuanto ya hay juegos que son que quieren más cosas de hecho este juego ya pide la tarjeta que yo tengo como mínimo entonces ya estamos hablando de un juego más pesado eso me refiero pues